Mi padre está aquí presente Dele al hermano que te quede al lado con esta, te dile con esta Que si no arrebatas por la fe Te vas a ir blando Pero te estoy diciendo que mi padre está aquí Pero necesitamos personas que se unan sin importar quién le quede al lado Sin importar quién le quede al lado Y no se puede un día adorar la presencia de su padre Oh, 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 oh Estas cosas de Dios me presento a de ti Y me transformando Necesito mi encuentro Que ya no quiero estar lejos de ti Oh, 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 oh Y me presento a Alguien se puede presentar a su padre y decirle me brancó Yo necesito y necesito mi encuentro Y no quiero estar lejos de ti Alguien puede decirme Yo no quiero estar lejos de ti Oh, 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 oh Y no quiero estar lejos de ti Como yo necesito y decirle me brancó Imagínate que tu padre está ahí mis ojos mis ojos no te ven pero mi corazón te siente no te sientes y cómame y quédate y el héroe está aquí es necesario y nada puede y el héroe está aquí tú estás aquí no te sientes y me toca ver y déjame porque yo no lo hago y me quédate y el héroe está aquí es necesario y eso se va a hacer es necesario y nada puede 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 y Y con los vidos de la muerte, en el desplazamiento, y nada puede detener. Y nada puede detener. Y que león está aquí, y su ruido fuera suelta. Y que león está aquí, y nada puede detener. Y que león está aquí, con los vidos de la muerte, y nada puede detener. Y que león está aquí, y nada puede detener. Y nada puede detener Y nada puede detener Y nada puede detener Y nada puede detener Se empieza a salir Después abrazar Si la muerte no lo haces No lo haces así Si la muerte no lo haces Y nada puede detener No lo haces así ¡Gracias! 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 Estoy llorando la brima de atrás Él te dice hoy yo estoy contigo Yo estoy contigo Miro tu situación, la que estás pasando Y no te voy a dejar Yo estoy contigo Se que estás Dispuesto a No me veas así Eso fue mal Miro tu situación, mi león es aquí En el oído suena fuerte Miro tu situación, mi león es aquí Nada puede detener Nadie puede detener Nada puede detener Nada puede detener Miro tu situación, mi león es aquí En el oído suena fuerte ¡Aleluya! 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 ¡El león está aquí! ¡El león está aquí! ¡El león está aquí! ¡Aleluya! ¡Aleluya!